Con aceite, oh Señor, y haz que brille, con aceite, oh Señor, en mi luz, Santo Espíritu, enciende mi alma, y haz que brille, con tu gracia, oh Jesús. Con aceite, oh Señor, y haz que brille, con aceite, oh Señor, en mi luz, Santo Espíritu, enciende mi alma, y haz que brille, con tu gracia, oh Jesús. Y cantaré Aleluya, 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 Gloria a Dios. Buenas noches, Señor, y haz que brille, con la llama que tú has de encender, y después de un minuto de fuego, tu llegada yo por siempre esperaré, y cantaré Aleluya, 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 Gloria a Dios. Y cantaré Aleluya, 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 Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, dejámonos conocidos por el Espíritu Santo. Eso es, Sol, 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 Sol. Que tu gozo mi espíritu llené, y que nadie lo pueda quitar, en consuelo mi alma bañató, tu alabanza yo por siempre he de cantar, y cantaré Aleluya, 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 Gloria a Dios. Y cantaré Aleluya, 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 Gloria a Dios. Música 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 Gracias por ver el video.